Hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Definitivamente lo que nos habla el diario Los Ángeles Times el día de hoy, que es un diario de Los Ángeles muy reconocido, de Los Ángeles, California, muy reconocido, y pues denota cómo las personas ya comenzaron a darle la espalda a este señor Joe Biden. Personas que estaban muy de acuerdo con la política de Joe Biden el año pasado y que estaban totalmente en contra de Donald Trump, pues ya se están dando cuenta el tipo de personaje que es este señor y el tipo de política que está llevando Joe Biden a los Estados Unidos. Por lo tanto, han comenzado desde todo punto de vista a atacarlo, así como él lo hizo, el señor Biden, el Estado Profundo, el Partido Demócrata, como lo quieran llamar, él lo hizo con Donald Trump mientras estaba en la presidencia. Ahora resulta que grupos demandaron, los grupos que demandaron a Donald Trump por expulsión de migrantes, ahora están demandando a Joe Biden, más aún que él tiene prácticamente la frontera abierta para todo el mundo. Grupos que el año pasado demandaron al gobierno del presidente Donald Trump por el uso de una medida sanitaria para expulsar a los migrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada, demandaron hoy al gobierno del presidente Joe Biden por continuar con esta política. Definitivamente Joe Biden se dio cuenta que las políticas que estaba implementando Donald Trump eran las acertadas y ha tratado, después de varios meses, de quitar todo ese tipo de políticas que funcionaban y que ahora él quitó, ha tratado de volver a implementarlas. Por lo tanto, pues la gente obviamente está algo en desacuerdo, sobre todo los indocumentados que están cruzando por la frontera. Decenas de miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, llegados a la frontera sur de Estados Unidos, fueron expulsados del país desde que la administración Trump ordenó en marzo del 2020 el uso del llamado título 42, que autoriza la expulsión por sus razones de salud pública. Estamos hablando obviamente del virus chino. Y obviamente decenas de personas han sido expulsadas o fueron expulsadas por Donald Trump porque entraban de manera indocumentada a los Estados Unidos. A diferencia de esto, pues Joe Biden ha tenido una flexibilización en relación con la entrada de personas, pero ahora que ha querido tratar de controlar la frontera nuevamente que se le ha salido de sus manos, pues obviamente las personas no están de acuerdo y han empezado los mismos que estaban demandando a Donald Trump, ahora lo están demandando a él. El gobierno de Biden, que había indicado una posible pausa en el uso del título 42, es decir, la política que había implementado Donald Trump, ha seguido aplicándola y la semana pasada anunció medidas adicionales para regresar a sus países a ciertas familias que llegan a la frontera. Bueno, a pesar que no es a todas las familias, sino que es solamente a ciertas familias. La Unión de Libertades Civiles, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Centro para Estudios de Género y Refugiados y otros grupos iniciaron este lunes en el Tribunal Federal del Distrito de Colombia una querella contra el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, obviamente para evitar que sean deportadas las personas que están entrando de manera indocumentada a los Estados Unidos. Este título 42 hace referencia a que Estados Unidos debe cuidar o salvaguardar a sus ciudadanos de posibles amenazas que puedan conllevar algún tipo de deterioro de la salud de sus ciudadanos. Y por esto, de ahí se ha pegado nuevamente Joe Biden una política que ya tenía implementada Donald Trump que derogó el señor Biden y que ahora vuelve a implementar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. No olvides dejarnos tu comentario. Si no te has suscrito, suscríbete. Si ya te suscribiste, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Javier Silva. Búscame en redes sociales y chao.